Dicen que la ausencia causa olvido y que hace olvidar una ilusión. Dicen que dos seres que han querido con el tiempo olvidan su pasión. Pero yo te juro vida mía que estás dentro de mi corazón que jamás podrá la lejanía borrar el recuerdo de tu amor. Te quiero más y mucho más para que lejos de mi lado estás. Te quiero más y mucho más y ya tu ausencia me quiere matar. Música Dicen que la ausencia es el olvido y que hace olvidar una ilusión. Dicen que dos seres que han querido con el tiempo olvidan su pasión. Pero yo te juro vida mía que estás dentro de mi corazón que jamás podrá la lejanía borrar el recuerdo de tu amor. Te quiero más y mucho más para que lejos de mi lado estás. Te quiero más y mucho más y ya tu ausencia me quiere matar. Gracias por ver el video.